Acá estamos en bucios, como podés ver, nos tocó un día con muchísima lluvia, lamentablemente, pero han sido días hermosos. Acá estamos de fondo con la playa, playa do forno se llama. Podés ver, típico de bucios, un buggy que se alquilan, se alquilan diariamente, tiene un valor aproximado de 300 reales, estamos hablando de más o menos 20 mil pesos el día, lo aconsejamos hacer porque recorres todo bucio. Es hermoso alquilar un buggy porque vas y venís todo un día, vas al centro, vas a diferentes playas. La verdad que todo el mundo suele alquilarlo acá. Mariano, ¿cuánto hace que llegaste a bucios? Estoy en bucio desde el 29, vine a pasar año nuevo acá. ¿A pasar año nuevo? ¿Patota de amigos, familia? ¿Con qué se trasladaron? Fue un viaje familiar, vinimos, mi mamá, mi hermana y mi sobrina. ¡Qué lindo! Fue un viaje que hicimos, así que bucio es una ciudad muy familiera, donde tenés muchas playas, como les dije acá a la de fondo, es Praia do Porno, que es una playa fría, chiquita, muy residencial. ¿Por qué decís fría? ¿El agua fría? En esta playa es muy fría el agua, es como Chile, como irte a esa reña, que es una playa muy fría. Me muero, no me meto. Sí, pero después, no, 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 pero como hace mucho sol, recomendamos estar. Tenés sí o sí que alquilar una sombrilla, sí o sí alquilar de sombrilla, estás hablando de un promedio de 50 reales, que son más o menos 4 mil, 3 mil 500, 4 mil pesos. O sea, son precios manejables como se están manejando por día el alquiler de la sombrilla. Si hubieses en la costa atlántica, por ejemplo. Claro, hasta más barato, te diría. Mirá vos. Pero sí. ¿Es tu primera vez en bucio? También está. No, ya había venido, pero no lo había hecho familiar, había venido con amigos. Ajá. Vine para el mundial, de hecho, en 2014. Ah, qué bueno. ¿Y da para las dos cosas, digamos, para ir con familia? ¿Y también da para ir con amigos? ¿Tiene noche, tiene movimiento? Sí, Rodri, tiene mucho movimiento bucio, a la noche el centro, digamos, hay mucho turista. No he visto la ocasión de mucho argentino, he visto mucho chileno y mucho brasilero. Siempre se solía dar mucho argentino. Hoy el cambio no nos está favoreciendo mucho, pero bueno, como dice el dicho, si convertís, no te divertís. Tal cual. Así que por ahí conviene, viste, a veces un poco dejar la conversión y disfrutar más. Tiene mucha noche, vuelvo a lo mismo, para saber un poco los precios y manejarnos. A ver, comer te está saliendo 50, entre 40 y 50 reales, que estás hablando de 3.000, 4.000 pesos, más o menos. Sí. Ok. Comer pescado, comer arroz, carnes. También tenés opciones mucho más económicas, como por ejemplo comer los famosos pasteles fritos, que son empanadas de camarón. Para y se banca con el carón. Sí, sí, pero da, o sea, un mendocino en la costa viene a comer camarones y pescado. Tal cual. Pará, ¿y con qué bajás? Con una caipirinha, por supuesto. Acá me han preparado los chicos de la caipirinha. Acá está. Yo fui una sola vez a Brasil y me tuve que volver, porque empezó la pandemia. Y aprendí a hacer caipiroska, porque era muy cara en la playa. Con vodka. ¿Cómo? Sí. La caipiroska es con vodka. Ah, bueno, caipirinha entonces aprendí a hacer. Ah. Porque era muy cara en la playa. Creo que un vaso como ese, estoy hablando de 2020, ¿no? Primeros días del 2020. Sí. ¿Cuánto? Costaba 15 reales. Lo mismo, Rodri. Está en los mismos precios. Sí, igual. Pero, fui al supermercado y me compré una botella entera por 15 reales. Por supuesto. Mira. Y de ahí hicimos, le metimos lima y caipirinha a morir. Azúcar. Bueno, justamente eso te iba a decir. Ayer fuimos a Cabo Du Frío, que es dentro de Buccio, es una ciudad de una hora más o menos, que es muy brasilero. Y, por ejemplo, acá la lata de cerveza la tenés en 12 reales. Es decir, 800 pesos, una latita de 400 mililitros. Fuimos a Cabo Du Frío, que es una ciudad muy brasileña, y tenía las tres latas en 11 reales. Ah, claro. Otro precio totalmente distinto. ¿Por qué se congeló justo ahora que estábamos entusiasmados y atlando? Es una ciudad más accesible. Claro. Entonces, vas a ver que encontrabas precios más accesibles. Te digo, ayer fuimos a Cabo Du Frío, frenamos una ciudad muy brasilera y comimos por 25 reales los cuatro. Qué bueno. Barato. Muy barato. Por eso, por eso. Sí. Por eso. O sea, si buscas, conseguís cosas mucho más baratas. Pero, ¿qué? ¿Ahí te alejas un poco de la parte turística? Nosotros estamos en un hotel boutique algo alejado. Estamos a un kilómetro y medio del centro de bucio. Para ir a la otra zona, le tomás un colectivo. Un colectivo estás hablando de seis reales, más o menos. Serían unos 500 pesos, 400 pesos. Yo sabía ir haciendo conversión, parece, ¿no? Porque yo de acá que te saco una cuenta, necesito la calculadora, asistencia, gente que me apunte. Por algo estudié locución, chicos. A ver, la cantidad de dólares, todo. Claro. No, pero ya te acostumbras. Sí, ya llega un punto que... Mira, ya vas todo por seis, directamente. Es que como te dije, Rodi, no quieres convertir. Me disfruto, me divierto, trato de pasarla bien. Uno se pone a pensar con esta frase de que la alegría es brasilera, que es mentira, claramente, porque para mí es argentina. Pero uno piensa que la noche brasilera debe ser mucho más divertida que una noche en Mendoza. ¿Es así o es solamente la sensación porque estás de vacaciones? El brasilero tiene... También porque estás de vacaciones, pero el brasilero tiene como esa pimienta. Sí. Viste, esa azúcar que ya ves y ya tiene alegría. Todo el mundo te felicita. Todo el mundo te felicita por la tercera copa, eso lo quiero aclarar. Ah, qué bueno. Sumamente, sí, todo el mundo te debe felicitaciones. Tienen al mejor jugador del mundo, Leo Messi. Los queremos felicitar. Al fin, una copa sudamericana. Muy contentos los brasileros. Es que bueno. No hay rivalidad en nada. Todo el brasilero que me ha encontrado me ha felicitado. Distinto. Esto es distinto a lo que ha pasado en Chile, que han terminado las trompadas. Distinto. En Viña, la verdad que lamentable. Lamentable. Sí. Muchísimos brasileros con la camiseta de Leo Messi. Mirá qué bueno. Es importante destacarlo a eso y felicitándonos. Te ven y te dicen gracias por traer la copa a Sudamérica. Nos ha pasado un montón. Todos contentísimos. Y te ven y ya está, digamos, son muy hospitalarios ellos. Muy hospitalarios. Y la verdad que tienen esa pimienta, ese azúcar. Los brasileros son muy... A mí es una cosa que me sorprendió mucho esos pocos días que estuve en Brasil. Yo fui a un pueblito que no había nadie. Quería alejarme de zonas turísticas y demás. Y me llamaba la atención la gente entrando al supermercado descalzos y en malla. O sea, hombres y mujeres, ¿eh? Cero problema. Sí, sí. Y con el torso desnudo. Sí, sí. Cero problema. Las mujeres bikini. Algo muy importante que destacamos acá. Eso. Acá el cuerpo ajeno no le interesa a nadie. Qué bueno es. O sea, una libertad de cuerpo, de críticas increíbles. Acá la verdad que cada uno es feliz como quiere. ¿Viste? Eso la verdad que... Particularmente los argentinos somos demasiado exigentes con el tema cuerpo. Pero es muy argentino eso, ¿eh? Muy argentino. A ellos no les importa si sos gordo, si sos blanco, si estás operado, si no estás operado, si sos negro, si sos blanco. No, no. Ellos con tal de que tengas una sonrisa en la cara, vamos para adelante. Es un montón eso. Está bueno. Sí, sí. Y eso, la verdad, uno como argentino y más como mendocino, a veces se queda sorprendido, ¿viste? Sí. Y la verdad que es muy bueno a veces tomar esas experiencias en los viajes, ver que la verdad que los cuerpos ajeno a uno le tiene por qué ni opinar, ni criticar, ni interesar, ¿me entiendes? ¿Te vas a Mar del Plata? Te pasa al lado el que vende choclos, te vas a Chile, Cuchuflí y Barquillo, vas a Brasil, ¿qué hay en la playa? Lo mejor del mundo, te dicen ellos. Todo, todo lo mismo que Mar del Plata, pero acá lo mejor. Si tú tú eres legal, lo tienen ellos. No, lo mismo, Rodri. Tienes el choclo, mucho el azaí, la fruta. Es una fruta como un fruto rojo, que venden ellos que le hacen helado, que vos le podés meter banana, le podés meter mantecol, maní, leche condensada y lo tomás como un helado. Un montón, eso todo el tiempo. La verdad que te llena, es pura proteína y si comes uno, no comes más todo el día. Tampoco hay que abusar con esto porque después, bueno. Después los kilos, claro. Claro. Ahora, qué rico eso, yo diría yendo, pero el productor, la cucaracha, Fernando, me dice, pincho de corazón de pollo. Y ahí digo, no, no voy yendo. ¿Cómo, Rodri? Te escuché cortado, perdóname. Fernando me dice que en la playa en Brasil venden pinchos de corazón de pollo. No lo he visto, yo he visto muchos pinches de camarón. A ver, acá el tango, la verdad que no vine a comer pollo, Rodri. Es sincero, vine a comer pescado y camarón. O sea, no. Y menos las vísceras del pollo. Y menos las vísceras del pollo y menos carne. A ver, todas parrillas argentinas en bucio. Parrilla argentina, no, no vengo a comer parrilla argentina. Claro, claro. Puedo comer un filé de peixe o un camarón, ¿me entendés? Empanadas de camarones. Para eso me quedo en Argentina. Veo que dominás un poco, tirás algunas palabras así en... Sí, ya estar acá, viste, tenés ese portuñol. ¿Vas a comprar algo y el obligado lo tenés rápido o te sale más gracia? El obligado lo tenés. Lo tenés ahí. Igual pensar que Busto es una ciudad muy argentina. Claro. Te aseguro que el 70% de los que te atienden son todos argentinos. Ah. Y además tengo la suerte de tener una prima que está viviendo acá. Así que, bueno, nos ha dado muchos tips, muchas ideas de hacer. Acá ya recomiendo mucho hacer una playa que se llama Playa Tartaruga. Ajá. Es una playa reconocida por tortugas de mar, justamente, una agua muy calentita y una arena muy linda, muy linda. Y es para pasar todo el día. Pensá que acá el día arranca a las 7 de la mañana, 8 y ya estás en la playa. ¿Y te cruzas en una tortuga o no? No, porque hay mucha gente, es muy concurrida. Claro. Pero justamente se caracteriza por eso. Mirá vos. Claro. Se caracteriza por eso. Qué lindo, ¿no? Poder... Sí. Creo que alguno ha ido alguna vez al Caribe y viste que te nadan los peces en el Caribe, te nadan los peces entre medio de las piernas. Exacto. Es muy impresionante. Sí, sí, sí. Por eso preguntaba, por ahí estaban las tortugas cerca. Pero claro, se alejan porque no son tan sociables, ¿no? Muy concurrida. Lo que vi, sí me gustaría aclarar, lo que por ahí para tenerlo en cuenta, más que nada uno cuando va de vacaciones sean limpios. O sea, no dejen las latas tiradas en la playa, el plástico. Yo eso sí he visto mucho. Se toman la lata de cerveza y la tiran. Tratemos, por ahí no nos cuesta nada, guardarlo en una bolsa. El de las papitas fritas, guardarlo, digamos, ser precavido más que nada con la contaminación. Tal cual. ¿Y están preparadas las playas para eso? Digo, ¿hay cestos, hay tachos, bolsas, algo? Muy poco he visto. Poco. He visto que está preparado, he visto que está preparado, pero no lo tienden a usar. Ah, mirá vos. Error. He visto mucha mugre, sí. He visto mucha mugre. Y si haces el comentario, porque te ha llamado la atención justamente que la gente tire las cosas. Mariano, la verdad, corresponsal, impecable, porque tiraste cambios a reales, precios de comida, precios de alquileres de sombrilla. Cambios, precios, todo lo que necesitaba. Y pirosca y pirosca, de todo, impecable. Todo, todo. Mariano. El último gatito para saber, si querés pasar un buen día, un buen día en la playa, comerte una buena picada, con alquiler de sombrilla, una buena picada, una picada de papas fritas, camarón, pollo, rabas, un poquito de todo. O con dos o tres cervezas, con alquiler de sombrilla, estás hablando más o menos de 250 reales. 15 lucas. 250 reales, perfecto. Chicos, para los que vayan a bucios, más completo, un guía turístico. Dejá la voz vacía. Imposible. Dejá la voz vacía. Voy a hacer eso, Rodríguez. Dedicate al turismo. Mariano, gracias, eh. Y así que, bueno, saludos de bucios. No, eso no se hace. Eso no se hace. Ponerme la caipirosca en la cara no se hace. Gracias, Mariano. Abrazo enorme.